Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es la reseña de Lolita de Vladimir Nabokov. A ver, tengo muchas cosas que deciros y normalmente me enrollo muchísimo, así que voy a intentar que el vídeo no dure tanto. En primer lugar, si veis que se enfoca y desenfoca la cámara, es que aún no sé utilizarla, es que es nueva, no sé si notáis un poco la diferencia. Soy un poco trasto para estas cosas. Después, tengo que deciros que yo no sé cuándo se publicará este vídeo, pero a partir del domingo no estoy aquí. Entonces, si dejáis comentarios, si dejáis algo en Twitter, Instagram o tal, seguramente no lo pueda leer o no pueda contestar. No es que os esté ignorando, es que no me da aquí el dinero para más gigas. Entonces, nada más vuelvo, pues contestaré. Y tercera cosa, tengo un poco de presión al hacer esta reseña porque siempre me imponen mucho los clásicos y sobre todo tan delicados, ¿no? Que han sido prohibidos y que tiene tanta conversación detrás. Entonces, yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero de todas maneras, pues agradezco siempre que en los comentarios dejéis vuestras aportaciones, vuestras opiniones, etcétera, etcétera. Lolita es un clásico escrito por Vladimir Nabokov, un autor de origen ruso, en 1955. Tenemos que casi todas las obras que publicó Nabokov fueron en ruso, excepto otras dos obras y Lolita, que se publicaron originalmente en inglés. En sus 392 páginas nos cuenta la historia de Humbert Humbert, que es un profesor europeo que viaja a Estados Unidos y que siente una especie de fascinación por las nínfulas, a las que describe como jóvenes, como niñas, entre 9 y 14 años, que están entrando en esa edad de desarrollo sexual. En su búsqueda de alojamiento, pues dará con la casa Ramsdale, en la cual encontrará a la hija de la casera, que cuenta tan solo con 12 años y que se llama Dolores Hayes. En primer lugar hablaré de lo más evidente cuando comienzas a leer el libro, y es la prosa de Nabokov. Si habéis visto mi última reseña, pues estaba indignada porque Dubas no me había dado lo que yo quería, lo de descripción, es realismo francés. Pero ya después de leer a Nabokov he quedado saciada de esto. Muchas descripciones, muchísimas descripciones minuciosamente escritas, el autor ha cuidado muchísimo el léxico y ha cuidado muchísimo todo en general. Juega muchísimo con los dobles sentidos, con los juegos de palabras en inglés, con el léxico, con las descripciones, con los objetos. O sea, es maravilloso yo creo leer un libro tan bien escrito. Es casi un clímax literario poder leer a este autor si te gusta ese estilo. Sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos, la mayoría de la literatura actual es bastante concisa, bastante clara, bastante simple. Supongo que es por el ambiente, ¿no? De decir, queremos todo instantáneo, queremos mensajes instantáneos. Y bueno, si me conocéis y estáis más o menos por este canal, sabéis que me gustan muchísimo las historias lentas que se desarrollan. La complejidad del libro, ya no solo por los temas que trata, por los personajes y tal, se complica aún más con la intertextualidad. El propio nombre, Humbert Humbert, viene de un libro de Edgar Allan Poe. Utiliza muchísimos recursos literarios, muchísimos. Uno de los que más utiliza es la prosopopeya, que consiste en personificar los objetos y dotarlos de sentimientos, de personas y tal. Y es capaz de encontrar un cartel luminoso en la calle y dotarlo de tristeza, de alegría, incluso de seducción o de erotismo. Y es flipante, ¿no? Que pueda hacer esto. Es un recurso súper utilizado en la poesía, pero aunque en la narrativa no vemos tanto y creo que le da muchísima más personalidad y muchísima más complejidad al libro. Sobre todo en la primera parte, pero también en la segunda diría que este libro es que es una completa alegoría. Es decir, hace que se crucen elementos todo el tiempo, objetos con sentimientos, personas con objetos todo el tiempo, todo el tiempo. Y es que, claro, me emociono, me emociono y hablo y hablo y aquí el vídeo puede durar una eternidad, ¿no? Vamos a hablar de una de las características que me ha llamado más la atención de Nabokov. Y es las constantes referencias lingüísticas, por así decirla, de idiomas. No sé cómo se diría. Por lo menos 20 páginas de libro, si las ponemos todas juntas, están escritas en francés porque utiliza muchísimas frases hechas. Me ha gustado mucho, ¿no? Que utilice estos recursos que él tiene para darle más carácter a su obra. Ahora, tengo que decir que de la influencia del ruso tampoco he visto mucha cosa. Quizás la utilización del sustantivo camaradas, cosa que yo solo había visto en obras de la época soviética, que se utilizara este léxico. No sé si a día de hoy se sigue utilizando, me parece que sí, para referirse a compañeros o cosas así. Están tocando el teléfono. Algunas referencias a Tolstoy o cosas así, tampoco mucho de Rusia. Y después en inglés totalmente. O sea, me ha sorprendido el dominio que tiene del inglés. Y ya el autor propio ha dicho, no sé si era al principio o al final del libro, que no se sentía tan cómodo escribiendo en inglés como en ruso. Cuanto al contenido, de las cosas que más me ha llamado la atención es esta mezcla entre humor y tragedia, ¿no? Y mal humor, básicamente. Es trágicamente ridículo, por así decirlo. Por eso creo que tiene mucho de esta influencia. Que puede ser que Nabokov se haya visto también influido por esto. Parece que nada más leer el argumento, sepas de qué lado vas a estar, ¿no? En el sentido de, es obvio que vas a rechazar completamente a ese depravado que es Humbert. Pero el autor utiliza muchísimas figuras y muchísimos recursos para que no sea así, para que te frenes, para que no se te haga insoportable la figura de Humbert. En primer lugar, las mujeres que tienen la edad de Humbert, aparece alguna al principio del libro, pero no les da apenas importancia. Y todas estas mujeres se materializan en la figura de Charlotte. Charlotte es la casera de la casa Ramsdale. Digamos que en muchos libros de amor y tal, existe la figura de la pesada o el pesado, ¿no? Que va detrás del protagonista y que está enamorado en cierta manera o le gusta y está siempre ahí, ¿no? Ahí insistente y digamos que es un amor no correspondido normalmente. Y esto hace que ese personaje haga en cierta manera el ridículo. Pero en este caso se maximiza. ¿Por qué? Porque Humbert, además de ridiculizar la figura de Charlotte, porque la hace esperpéntica, dice que es una mujerona, dice que es insulsa, dice que es tonta... Además de eso, él está enamorado de una persona que tiene 30 años menos y que además es su hija. Entonces hace la figura de Charlotte prácticamente ridícula en la lectura. Tenemos que hablar ahora de Lolita. ¿Qué pasa con Lolita? La persona que da el título a la novela, ¿no? Es un personaje que Humbert nos lo describe como encantador, encandilador, pero después vemos que Lolita realmente tiene bastante mal genio, que utiliza palabras malsonantes siempre que puede y que tampoco es aquí una maravilla, pero claro, es como Humbert la ve. Sabe que tiene este efecto sexual sobre Humbert, entonces digamos que es la contraposición a lo que Humbert no puede ser, porque mientras que Lolita es abierta y es contestona y expresa lo que quiere y lo amenaza, Humbert es el que reprime al principio, es el que sé que es reticente con sus sentimientos y es más estático, intenta no mover pieza. Vamos ahora a hablar del personaje de Humbert. Humbert es uno de los personajes más redondos, complicados, complejos que he leído. Es difícil entenderle y, o sea, el tono irónico que utiliza todo el tiempo, lo dijo una vez por Twitter, que me encanta el tono irónico que utiliza porque me encantan los personajes irónicos, ve a ser el guardia en el tricenteno y que incluso dice y escribe las cosas que después no piensa, me encanta ese rollo, pero soy consciente de que es un personaje sumamente perturbado. No he tenido lástima, hay gente que dice, me le he tenido lástima, ¿yo cómo se lo tomaba? Con esa ironía y esas cosas, la verdad de lástima le he tenido poca, es un personaje tristemente frustrado, pero digamos que lástima no le he tenido. Yo creo que probablemente nos quiere dar una falsa empatía en el sentido de, él quiere hacernos creer que lo que hace está bien y que está obligado por su naturaleza a hacerlo muchas veces, pero al mismo tiempo el libro completo, el libro en sí, es una justificación. No se sabe si hacia el lector, si hacia Lolita, si hacia él mismo, es curioso. También Hammer nos saca muchas veces de su pensamiento, nos expulsa desde la primera persona hasta la tercera persona, así de repente para que seamos conscientes de que estamos leyendo un libro, de que estamos leyendo a Hammer, ¿no? No tengo claro, tendría que, no sé, comentarlo con alguien a ver qué opina, me gustaría que me dejarais en los comentarios. Si esto lo hace para Nabokov distanciarse del pensamiento de Hammer, que es lo que no creo, o para que nosotros mismos nos distanciemos de lo que Hammer piensa y digamos que reflexionemos sobre ello. Creo que esta segunda opción puede ser la más correcta. Todo el tiempo está justificándose como si nosotros fuéramos un juzgado, incluso apela muchas veces al lector como si fuera una conversación. Entonces, creo que la intención de Nabokov no era solo meternos de lleno en el pensamiento de Hammer, sino que reflexionemos. A algunos a lo mejor les sorprenderá que no hable del tercer protagonista, pero, 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 aquí es que hay un poco de controversia, ¿no? Porque, claro, la película de Sesta y Dos, digamos, que ya de pleno le da muchísima importancia y para mí creo que como está en el libro está bien. Es decir, más hacia el segundo acto, bueno, segunda parte, creo que está mejor situado ahí que no creo que en una reseña debamos introducirlo. Así que lo voy a dejar ahí. Yo creo que no hemos hablado del tema más difícil del libro, que es el de considerar o no considerar un libro de amor o una relación de amor. Mi posición, creo que por parte de Humbert sí que era amor en un sentido muy raro, un amor evidentemente tóxico, un amor obsesivo, un amor enfermo. Por parte de Lolita no creo. Pero ya no es solo amor, es amor, obsesión, frustración e incluso su propio castigo muchas veces. Lo único que puedo argumentar en contra del libro es que quizás estas descripciones tan largas hagan de hecho su lectura. El tiempo es el que es y yo muchas veces acababa leyéndolo en el tren, en el autobús y allí pues el silencio no es que reine. Es difícil no salirse del libro. Aún así, es un libro que me sorprendió por lo fácil que era de entender. Y a este libro le pongo un 4 sobre 5. Sabéis que me cuesta poner buenas notas, o sea, los 4 sobre 5 no apuntan en mi canal. Y bueno, quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué opináis de Lolita, si lo habéis leído, si lo vais a leer, qué opináis sobre el tema y todo esto. Yo me despido, os dejo por aquí mis redes sociales y todo eso. Si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y si queréis más contenido literario me encantaría que os suscribierais al canal donde pone suscribirse. Yo me despido, hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!